Las encuestas y la masiva fiesta popular, Kirchnerizó hasta Macri y Massa. Hay una cosa que a veces se nos pasa un poco desapercibido. El inicio de las sesiones ordinarias del Congreso se ha convertido en un acontecimiento multitudinario, en una épica popular. Nunca vi que esto fuera así. La salida del presidente tras su mensaje y dejar inaugurado el 118º periodo de sesiones ordinarias. Se ha convertido en un acontecimiento multitudinario, en una épica popular. Nunca vi que esto fuera así. Algunos de los principales referentes opositores chocándose entre sí para aclarar que no darían marcha atrás con los logros sustanciales del periodo kirchnerista. Yo estoy en contra, Alejandro, de los abusos que ha hecho el PJ, pero no de los valores del peronismo. El general Perón decía que la estrella polar de un país tiene que ser la productividad. Respetemos lo que decía el general Perón, que la estrella polar de un país es la productividad. Con la única condición, la que puso el general Perón, que la estrella polar de un país debe ser la productividad. O sea, todos tenemos que ir siguiendo el camino de la productividad. Lo que tenemos que hacer es bajar los costos, bajar los costos y los salarios son un costo más, y los salarios son un costo más. Para volver a ser los competitivos, nosotros tenemos que encontrar un encuadramiento ético en el cual cada uno esté dispuesto a cobrar lo mínimo que le corresponde por lo que hace. Respetemos lo que decía el general Perón, la que puso el general Perón. El general Perón decía... Me parece que es muy bueno que se empiece a debatir la estatización de los ferrocarriles. La Asignación Universal por Hijo debe mantenerse. En el conurbano con herencia, la Asignación Universal por Hijo está yendo por la canaleta el juego y la droga. El juego y la droga. La Asignación Universal por Hijo debe mantenerse. Yo creo que hay cosas que la Argentina debe continuar. Aerolíneas debe seguir extendiendo sus servicios y debe seguir siendo estatal. YPF tiene que profundizar su política de perforación, exploración y explotación. Ningún argentino bien nacido puede pensar que tienen que volverlas a FJP. Tenemos que seguir adelante con la idea de que el Estado sea la herramienta de distribución del ingreso. Siguiendo con el tema, precandidatos que siempre presentaron algún matiz. Como es el caso de Daniel Scioli. Se muestran ahora bien lejos del espacio Clarín. Las políticas públicas que comenzó Néstor Kirchner, a quien tuve el honor de acompañar. Y quien me honró con su presencia y apoyo en este mismo lugar cuando asumí mi primer mandato. Y hoy vemos como nuestra presidenta Cristina sigue liderando con garra, coraje, los cambios que transforman la Argentina día a día. Que se pongan casco. Solo le digo porque voy a competir. Y voy a caminar todos los días que faltan de aquí al 9 de agosto. Nadie me pediría hoy de mis amigos que me quieren que sea vicepresidente de Scioli. Nadie. Me piden que lo enfrente a Scioli con las herramientas que nos da la democracia. Yo soy un militante que abracé la política en el año 82, 83. Scioli es un hombre que irrumpe en la política con los deportistas famosos, digamos, tomado de la mano de lo que era el menemismo. Yo creo en la gestión. Scioli cree más lo que cuentan los medios de comunicación. Tiene una asociación estrecha con Clarín, con la Nación, que es indignante muchas veces. Ayer concluyó una nueva edición de Expo Agro. La misma evidenció las contradicciones discursivas entre quienes dicen defender algunas cosas del kirchnerismo y lo que en verdad piensan. Reivindicó la bandera del justicialismo, pero sin embargo su bancada no apoyó la nacionalización de las AFJP, YPF, Aerolíneas Argentinas, ley de prepagas, fertilización asistida. ¿Por qué? ¿Por qué? Exactamente. No estamos de acuerdo con las malas implementaciones que han hecho en cada caso. Es una contradicción absoluta entre defender la bandera justicialista y estos votos. Este no apoya. La justicia social, la equidad, la igualdad de oportunidades no pasa por atropellos y confiscaciones. Eso no tiene que ver con justicia social. No será un eslogan esto del justicialismo, ¿no? Andamos bien, Lucrecia. ¿Acá es? Está Cavallo también acá. No, no lo vi. ¿Está acá? Puede ser un reencuentro de los 90. Estuvo con Macri, cercano. ¿Lo vio? ¿Pudo cruzar alguna palabra? Sí, lo saludé, lo saludé a Lole Reutemann, que es un viejo amigo. A mí me alegró mucho el apoyo que Reutemann le está dando a Macri. ¿Por qué le gustó eso? Bueno, porque creo que Macri tiene el mejor equipo. Además ha demostrado muy buena capacidad de gestión. Yo veo como ventaja de Macri es que el equipo que tiene es un equipo de gente muy capaz. ¿Va a quitar las retenciones, Mauricio, de ser presidente? Están jubilados, Mauricio. Sí, lo dije, está por escrito. Por escrito. ¿Y cómo va a financiar la Asignación Universal, por ejemplo, sin esos ingresos? Continental, Continental. Administrando bien. Administrando bien. Administrando bien. Administrando bien. ¿No significa ajuste eso, administración, achicar el gasto? Administrando bien. Si se deja de recaudar plata para retención, son 10.000 millones de pesos. ¿Qué son? ¿Menos asignaciones familiares? ¿O menos asignación universal por hijo? ¿O menos jubilaciones? Son 10.000 millones de pesos que pasan de estar en manos de la sociedad toda, para obra pública, para lo que fuera, y quedan concentrados en un sector en particular que decide individualmente por qué siembra soja y no siembra trigo. El sector agropecuario puede poner de pie a la economía argentina, puede ser un gran actor y que para eso lo que necesitamos es que el Estado le saque la pata de la cabeza, que va desde la eliminación de las retenciones a las economías regionales, la eliminación de las retenciones a los productos de invierno, la eliminación de las retenciones al trigo. Tenemos que seguir adelante con la idea de que el Estado sea la herramienta de distribución del ingreso. Lo que necesitamos es que el Estado le saque la pata de la cabeza. El Estado le saque la pata de la cabeza.